Hola, soy el señor Sambra y tengo el gusto de presentarles al señor Yai Shamir. Yai Shamir, hijo del ex primer ministro de Israel, Yitzhak Shamir, creció en 1945, tres años antes de la creación del Estado de Israel. Desde 1963 hasta 1988 obtuvo su formación militar, primero como piloto y luego como ingeniero militar y finalmente como comandante en la Fuerza Aérea Israel. Durante su trayectoria militar, se agarró como ingeniero en electricidad electrónica del prestigioso Instituto Tecnión en Haifa. Desde 1988 dirigió su trayectoria al mundo empresarial. Desde 1994 hasta 1998 fue director general y vicepresidente de la empresa de Haitex, la herida Saitex, de impresión digital. Se cotizó en el NASA. Desde 1994 hasta 1995 también fue director general de la multinacional. Desde 1995 al 1997 fue vicepresidente del Fondo de Inversiones de Charles Juan. Desde 1997 al 2010, director general y después presidente de la empresa de Haitex, Baikon Telecomunicaciones. Desde 2004 al 2005 fue presidente de la empresa de inversión israelí, el ADI, y en ese año pasó el proceso de privatización y comenzó a cotizar la bolsa de valores de Israel. Shamil también fue presidente de la empresa Shamil Optical Industries, cotizada en NASA. Y desde 2005 al 2011 fue presidente de la Israel Aerospace Industries, empresa líder a nivel mundial en términos de defensa y tecnología aéreo-espacial civil. Dicha empresa ha formado una parte integral en la transformación de Israel como una potencia económica regional. Shamil ha sido ministro de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno israelí entre mayo de 2013 y mayo de 2015. Y miembro del Parlamento Israel en el febrero de 2013 a mayo de 2015. Desde el 2015, Shamil dirigió su trayectoria nuevamente a los negocios y es socio y presidente de uno de los fondos de inversión más importantes del país, Catalyst Investments, con activos con un valor superior a los $250 millones de dólares. Por último, Jair Shamil fundó y dirigió GABN, una ONG que conecta al mundo laboral a nuevos inmigrantes que llegan a Israel con una profesión, con el fin de minimizar la fuerza de Jaimán, altamente calificado en Israel. Hasta la fecha, más de 3.000 inmigrantes han pasado por GABN, que tiene también una de las aseveradoras de startups más prestigiosas del país. Gracias.